Hola, se está acabando el 29 de mayo y en ámbito jurídico les preparamos este resumen con las noticias que marcaron la jornada. El tema del día estuvo en el Consejo Superior de la Judicatura, que informó que se impuso multa de 1.062 millones de pesos al arrendador de una bodega para almacenar 250.000 cajas que contienen procesos judiciales en archivo. El contratista no entregó el inmueble en las condiciones previstas en el contrato y en la oferta, puesto que no cuenta con la estantería ni con elementos mínimos como internet, servicios públicos, red contra incendios, entre otros. Vamos con otras noticias. La sala plena de la Corte Constitucional encontró que la expresión persona de sexo diferente del artículo 62 del Decreto Ley 274 del 2000, que regula el servicio exterior y la carrera diplomática y consular, es inexequible por desconocer el principio de igualdad. Y la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al senador Wilson Arias por presuntamente responsabilizar a unos policías de torturar a ciudadanos que habían sido detenidos por bloquear una vía. Y con jueces negaron una recusación del senador Arturo Char contra la Sala de Instrucción, que le inició investigación por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Antes de despedirnos, vamos con el dato del día. Continúa la versión del general en retiro, Iván Ramírez Quintero, quien comparece ante la JEP en el marco del caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en ámbitojurídico.com para conocer los detalles de estas y otras noticias. Nos escuchamos mañana y todos los días al finalizar el Día Jurídico.